Yo quisiera comenzar diciendo que una valoración positiva de este informe que presentamos hoy, porque además el secretariado, justo después de regresar de Chipre, mantuvo encuentros con los miembros de la delegación para tener en cuenta las aportaciones en la elaboración del informe, con lo cual es de agradecer y también agradecer al resto de la delegación que hayan tenido en cuenta las aportaciones hechas por nuestra parte para las conclusiones. Y sí me gustaría también valorar positivamente el compromiso que expresaron las autoridades chipriotas de que el puerto de la Arnaca se va a limitar a actividades comerciales y turísticas y que no va a continuar su industrialización, sino que las industrias que allí había de petróleo y gas se van a trasladar fuera de la Arnaca. Sin embargo, si bien en el informe queda muy claro que esta ha sido la voluntad expresada por las autoridades, pero la última renovación de permisos para estas empresas en el puerto de la Arnaca no tiene aún fecha límite y genera dudas sobre hasta dónde se van a respetar los compromisos anunciados desde hace varios años del traslado de estas instalaciones. Esta situación hace que desde esta comisión de peticiones tengamos que seguir vigilantes sobre esta petición. Y sí me gustaría hacer hincapié en que para mí queda claro que estas disposiciones del convenio de Arus sí fueron vulneradas. Las sesiones informativas a posteriori por parte de las autoridades chipriotas no suponen el cumplimiento del convenio ni de la directiva de participación y acceso del público a la información medioambiental. Y es fundamental respetar plazos de exposición pública y alegaciones y evitar el secretismo y mostrar mayor voluntad de transparencia por parte de las autoridades y con otras Administraciones como era, por ejemplo, la Administración local, el Ayuntamiento. Y por eso, como señalaron los peticionarios, a quienes desde luego agradecemos de nuevo habernos puesto en conocimiento de esta situación, el riesgo de accidentes permanece, aunque solo sea solo en instalaciones de almacenamiento de petróleo y gas, puesto que se encuentran en medio del núcleo urbano. Esto no podemos olvidarlo. Por lo tanto, agradecer de nuevo el informe y las recomendaciones que van en la línea adecuada y anunciar que presentaremos alguna aportación en forma de enmiendas, pero poca cosa y ha sido desde luego una misión muy satisfactoria. Muchas gracias. Gracias.